¿La has visto? Es tuyo, ¿verdad? Todavía no sabe. ¿Cómo que todavía no sabe? Hija, a ver, hombre. Se enojó conmigo. ¡Qué bueno! Porque le dije que si era tuyo mejor lo abortaran. Corriendo te va a hacer caso, pinche puto. ¿Quién sabe? Por mí que aborte. Un niño más es lo que necesita este planeta. ¡Pasólo, cabrón! ¡Pasólo! ¡Pendejo! ¡Pendejo!